La música en la cortina sonando con Grupo Huellas, el tema es la última vez y lo tenemos en comunicación telefónica a quien es el vocalista de esta banda, a Silvio, así que bueno, le doy las muy buenas noches a Silvio. ¿Cómo va Silvio? Buenas noches, Emiliano, aquí de Radio Dolores, te saluda. Hola Emiliano, buenas noches, qué placer, un saludo a vos y a toda tu audiencia de ese hermoso pueblo, a quien tanto quiero, Dolores, así que un gusto, un gusto, un placer y gracias por esta hermosa nota que me está regalando. Seguramente Silvio debes haber venido, debes conocer Dolores, no sé si con Grupo Huellas, pero con alguna de las otras bandas debes haber visitado nuestra ciudad. Sí, 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 cómo que no, imaginate que arranqué en el 85, he ido muchas veces a ese lindo pueblo, que tengo un gran aprecio, tengo gente, amigas, familias, en Dolores, así que he ido muchas veces ahí, he ido con bandas anteriores, así que a trabajar, lógico, y a llevarla a la música que hacíamos en ese tiempo, ¿no? La música de la alegría, la de la familia, la cumbia. Claro. Bueno, esa música que hasta el día de hoy uno, más que nada en estos momentos, uno la sigue necesitando para desenchufarse un poco de las noticias que estamos viendo en tele, bueno, siempre es linda la música que hacen tanto vos como el resto de tus colegas. Totalmente, Emiliano, totalmente, sí, coincido con vos, con esto que estamos pasando ahora, la verdad es que hay que desenchufarse un poquito, bueno, nadie es que hay para manejar los tiempos de nadie, pero creo que ya nos estamos dando cuenta de que mucha pantalla, mucha pantalla, no nos está llevando a nada bueno, nos pone paranoico, uno entre todos tratamos de pilotearla, pero la gente mayor que ve cosas, que personas grandes, que lo pone mal esto, lo pone mal de esta pandemia, que personas grandes, que personas grandes, y lamentablemente nosotros tenemos un país con muchas personas grandes, mayores, adultos, ancianos que ven esto y la verdad que no es un mensaje alentador de esperanza ni de vida para todos ellos. Me pone triste por ese lado, pero por eso, como dijiste vos, ojalá puedan hacer un clic y dejar un poquito a esa pantalla y vamos a enchufar un poquito a la radio, a escuchar un poquito de música y llevar buena vibra a toda esta gente que verdaderamente le hace falta, el cual yo también me incluso, te digo, yo me incluso, yo viro un poquito de noticias a la mañana, a ver cómo está el día, la noticia, lo justo y necesario, y chao, y después ya está, basta. Mucha gente, mucha gente por suerte ha hecho eso, este ha sido un año donde, bueno, siempre se escuchó en la radio, pero este año se ha volcado un poco más la gente, así que bueno, tratamos a tratar. Hace un ratito, bueno, hablando de notas y entrevistas, hace un rato tuviste una nota en tele, en un programa que se llama American Show. Recién llegó, recién llegó, ahora te iba a pasar el videíto, para los amigos voy a pasar el videíto, seguramente el domingo va a salir el programa, lo vamos a tratar de subir a las redes, a todas las redes. ¿Cómo te fue ahí? Grupo, yo tengo mi personal, que es Silvio Insaurral, del cual me pueden tirar solicitud, después tengo Grupo Huellas, oficial, en lo que es Face, y después tengo Huellas, guión bajo, ok. No, Grupo, guión bajo, Huellas, ok. Ese es el Instagram. Estamos por todas las redes. Así que sí, recién acabo de llegar, hace 20 minutos, hice una nota para, acabé de hacer una nota recién para la gente de Uruguay también, así que es un pueblito muy lindo, con mucho calor, hice un saludito porque es una radio que cumple dos años, y la verdad que muy contento, muy contento y muy feliz. Y cumpliendo tu pregunta, como es, me dijiste de todos los grupos que habían pasado antes, sí, yo arranqué de muy joven. Claro. Cumplí el 20, cumplí 50 años, y arranqué cuando tenía 15, con toda esta locura hermosa, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, toda buena vida en los escenarios. Antes que me olvide, Claudio, perdón, antes que me olvide, Silvio, te quiero mandar un saludo que te manda Claudio, de Banda Juega, que está escuchando la nota, así que me dijo saludalo a Silvio. Ah, va bien. Creo que son amigos, son amigos de hace muchos años, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, obvio que sí, más vale. Nos quedamos juntos con Claudito, así que bueno, nos unió esto que es la música, y claro, la verdad que bueno, cada cual le siguió su camino, después la vida nos encontró, nos encontró, así que bueno, hicimos muchas cosas juntos, muchos trabajos juntos, en el cual agradezco, ¿no? Agradezco a Dios, a la vida, y por cruzarlo, porque tuvimos nuestras experiencias en esto, tuvimos nuestras experiencias, cada cual por su lado, pero bueno, la vida en un momento nos volvió a cruzar, y bueno, así que hasta el día de hoy está esa amistad, hemos compartido muchos escenarios, muchas giras, mucho trabajo, mucho trabajo en su momento, hemos trabajado mucho para llevar esto adelante, hemos trabajado mucho para sacar la familia adelante, ¿no? Así que es un gran amigo, y hoy está con su banda, está con su grupo, Banda Juárez, el cual le desea lo mejor de la vida, que lo tiene a su hijo cantando, Marito Juárez, que es un fenómeno, Marito es un fenómeno, ¿no? Así que bueno, quiero desearle lo mejor de la vida, para él y para toda su familia, que se lo merece, un gran luchador de la movida tropical. La verdad que sí, la verdad que sí, bueno, qué lindo que la música los haya podido unir, bueno, en Tambó Tambó, y no sé si en algunas otras bandas, yo justo te interrumpí por el saludo, pero bueno, me estabas contando que sí, que, bueno, tenés una gran historia en la movida, en otros grupos también, los leales, los forasteros, ¿los Texas también? Los Texas también, una oportunidad, en el 99, 2001, agarré los Texas, así que bueno, agarré los Texas, hice dos producciones trabajando con ellos, que bueno, tuve una reunión con el dueño, que era Gerardo Restituto, y bueno, que quiso sacar, y bueno, vamos a darle, oíste, vamos a darle, vamos a ver qué pasa, hicimos un par de pantallazos ahí, pero bueno, después hubo unas diferencias, no de mi parte, sino con la persona que cantaba, y bueno, decidió tomar otro rumbo, yo decidí seguir otra cosa, tiramos al folclore, viste, así que estuve 10 años haciendo folclore, me elegí un poco lo que fuera movida y me dediqué a decirnos al folclore, ¿no? 10 años, los que grababan, que era Claudio Juárez, Pelusa Juárez, Gastón Insaurral, Darío Flocari, que era el arreglador máximo, el que le daba el toque final, ¿me entendés? Él le daba el toque final con su cuerda y todo, y bueno, era un equipo de gente, no era uno solo, sí, yo componía las canciones, obvio que las componía, pero también era un equipo de gente, porque esto solo no se hace, porque yo puedo hacer 50.000 temas, Emiliano, pero si a mí no me lo graba nadie, ¿qué hago con mis canciones? Claro, claro. ¿Ves? O me lo graba, qué sé yo, viste, cualquier persona que no, que no, todo, todo, cuando todo cierra, cuando todo cierra es éxito, ¿me entendés? El éxito no es uno solo, el éxito es un grupo, es cuando se llega en grupo, ¿me entendés? Y todos tenemos que ser agradecidos de todos, ¿viste? ¿Me entendés? Porque todos pusimos un poquito para que ese grupo sea número uno, así como vos también, ¿me entendés? Vos también, todos pusimos un granito de arena para que el grupo sea número uno, porque no es de una sola persona lo que voy, ¿me entendés? No es mío, no es mío el éxito, el éxito fue en conjunto. Por supuesto, detrás de cada grupo, de cada grupo sí hay un lindo equipo de trabajo, le mando nuevamente un saludo a Carlos, ¿te aciste algo de alguno de los nuevos? Sí, sí, a ver si aguantás un cachito, dame un segundito. No me digas bueno, por supuesto. ¿Dame un segundito? Sí, sí, me imagino, debe tener ahí algún instrumento, mientras tanto, bueno, vamos saludando a los amigos que se van a... Qué lindo, ¿lo vamos? Creo que, no sé, o creo que hay que escuchar, no sé, decime. ¿Crees que uno te invita a... A tu elección. A ver, a ver, ¿en qué emoción quieras? Uno que dice, uno que dice, huellas de amor, ahí te lo paso. A ver. Llegas y dejas huellas en mi pie Luego te vas y yo me quedo solo otra vez Yo te juro y nunca te dejaré Porque tú eres la dueña de mi corazón Huellas de amor Así me dejas cuando viernes, luego te vas Debo esperar a que regrese No puedo más Y vivir sin verte, sin verte Huellas de amor Son tus caricias, son tus besos Huellas de amor No cambiaré lo que yo siento Quédate aquí Y aquí conmigo Yo te invito Cariño Impresionante Vamos a regalarle un gran aplauso Un gran aplauso a Silvio que nos cantó un poco con la guitarra Impresionante Bueno, algo que no estaba en los planes pero salió lindo Bueno, esta es la magia de la radio que... Parecía como que estábamos en Dolores Así que bueno, qué lindo que se puedan dar esas cosas Y qué lindo tema Felicitarte, muy buena voz